... ...todo lo hemos podido comprobar cuando salimos al campo aquí en Guadalajara... ...bien sea en el Señorío de Molina, bien sea en la Sierra, en la Campiña, en la Alcarria... ...pues no será por bichitos, por aves, por pequeños mamíferos que podemos encontrar... ...y seguramente todos nos preguntamos, jo, qué chulo sería saber, no sé, qué animalillo es aquel que estoy viendo por allí... ...o que se está escondiendo de mí, o ese rapaz, que sé que es un ave rapaz por la elegancia en su vuelo... ...pero no sé distinguir cuál, bueno, ya tenemos, haces ya, tenemos una guía para aprender más de todo ello... ...una guía que nos va a presentar, pues, nuestro presentador de guías y libros varios, Esteban Provencio. Buenos días, Esteban, ¿qué tal? José Luis, buenos días, amigos oyentes o televidentes, si nos están escuchando o si nos están viendo. Efectivamente, hoy vamos a hablar de un libro que es un libro absolutamente imprescindible para todos los amantes de Guadalajara... ...y todos los amantes de la naturaleza, que creo que son dos cosas que van indisolublemente unidas. Lo publicó Nueva Alcarria en forma de coleccionable, con 20, creo que fueron 20 fascículos... ...que luego cada uno se encargaba de encuadernar por su cuenta. Se llama Guadalajara Viva y es un trabajo muy personal, muy pulcro, muy profesional a mi entender... ...y creo que cualquiera que lo pueda ver y lo tenga en su casa y lo tenga en sus manos. Digo del fotógrafo naturalista Javier Alonso Huerta. Se trata de un libro donde los animales y la fotografía son los principales protagonistas. Es o pretende ser un compendio de todas las especies de animales que existen en nuestra provincia... ...en la provincia de Guadalajara, José Luis. Cada una de ellas, cada una de estas especies, cada animal, viene expuesta con unas imágenes preciosas... ...absolutamente preciosas, con un pequeño mapa de la provincia, donde se señala un ámbito de expansión geográfica... ...y las indicaciones de cómo se han realizado las fotografías, porque, como hemos dicho, es una obra básicamente fotográfica. Vamos a poner un ejemplo, José Luis. Uno de los primeros animales que podemos ver es el carbonero. El carbonero. La pequeña ave. Bueno, Javier Alonso nos presenta una imagen a toda página del pequeño pajarito, preciosa, con las alas extendidas... ...y al lado, en la otra página, una pequeña explicación. Nos dice que el carbonero común es una de las pequeñas aves habituales en toda Guadalajara... ...desde parques y jardines hasta bosques y riberas, siempre que tenga algo de vegetación... ...y un agujero resguardado donde sacara adelante a su familia. Esto lo he leído de forma literal, José Luis. Justo al lado de esta explicación, que se alarga un poquito más, yo aquí no me he querido extender... ...hay otra pequeña imagen del carbonero, en esta ocasión posado sobre una rama. Y vienen los detalles técnicos, y aquí tú nos lo podrás explicar como experto fotógrafo que eres... Bueno, bueno, como fotero a veces, experto fotógrafo. Bueno, bueno, con los detalles técnicos de cómo se ha tomado la foto, objetivo, diafragma, velocidad, ISO... ...y los detalles que se han utilizado como barrera de infrarrojos, que yo me imagino que será un elemento que dispara la cámara a distancia. El objetivo, el diafragma, la velocidad, el ISO... Cuéntanos un poquito a grandes rasgos, que esos son los detalles técnicos que se necesitan para obtener una buena fotografía, ¿no, José Luis? Pobre de mí, a grandes rasgos... Es que en realidad son parámetros muy básicos que cuando interiorizas a la hora de hacer una foto... ...y los aprendes a usar es cuando empiezas a ver los resultados. El explicarlo aquí en cuatro pinceladas nos comería... Sería demasiado, sí. Nos comeríamos la sección y no dejaríamos nada claro, pero yo creo que cada vez, puesto que... No sé cuándo se editó este libro, pero seguramente lo que existía entonces eran las cámaras analógicas, ahora lo que existen son las digitales, y cada vez las vamos conociendo un poquito más, no desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista práctico, cuando decidimos añadir más o menos luz a una foto, etcétera, pero ya te digo que es, aunque es muy básico en su concepto, es complejo de explicar y yo prefiero que hablemos del libro. Bueno, pues entonces no te libero de ese compromiso y vamos a seguir explicando el libro. Mira, tenemos otros animales, luego te contaré lo del año, José Luis. Tenemos otros animales como la abeja, que no podía faltar lógicamente, la bubilla, la musaraña, de la que dice que es consumidora de insectos y, por tanto, beneficiosa para los cultivos de la zona. Tenemos también el lirón careto. Ahora que he dicho eso del lirón careto, me ha venido la imagen del sonido, la voz de Félix Rodríguez de la Fuente pronunciando eso del lirón careto. Oye, de él, de Félix Rodríguez de la Fuente, hablaremos luego, porque lógicamente tiene un pequeño espacio en esta obra. Seguimos con más animales como la salamandra común, la mariposa, el murciélago. Luego hay otros animales de mayor tamaño como el buitre, magníficas fotografías del buitre. La garduña, de la garduña dice que busca frutos como moras, también busca escarabajos o pequeños insectos que forman parte importante de su dieta, sobre todo en otoño. Dice que también da gaza a pequeños roedores. A este respecto, tengo que hacer un inciso que yo seguramente que no sé de naturaleza, pero bueno, creo que también ataca a gallinas. Y de hecho, hace poco, algún corral por la zona de Sailices ha visto desaparecer todos sus miembros. Me han contado que, bueno, familiar, pues le han entrado lo que se decía antes, una limaña y le ha matado todas las gallinas. Y no saben si ha sido un zorro, una garduña, pero no es raro que entren, pues eso, un zorro, una garduña, no sé si una jineta también, y les mate todas las gallinas. Pero bueno, es un simple comentario. También está la jineta, la cabra montés. Sobre este último animal, no sé si te acuerdas, José Luis, que he dicho que al principio en cada especie había un pequeño mapa de la provincia con unos puntitos rojos que señalan la expansión territorial de cada especie. Pues mira, de la cabra montés viene que está presente muy poquito en la serranía y también en la zona del Alto Tajo. Y hay que tener en cuenta que este libro, como te lo decía antes, te lo iba a comentar, se escribió en 2007. Yo, sinceramente, creo que la especie se ha extendido un poco desde entonces. No lo sé. Pero ha aparecido en otros sitios en los que no estaba presente y parece ser que no se la esperaba. O sea, yo creo que ha extendido un poquito desde entonces su ámbito de actuación, su presencia. No los conozco, pero normalmente, como no puedo ceder de otro modo, pues buscan el mejor acomodo para ellas y para su progenie. Y en un momento dado, pues a lo mejor cuando hay recursos… A mí me han explicado, José Luis, que esto tiene que ver, me ha explicado gente de la zona, esto tiene que ver con el abandono del ganado. Entonces, como antes había muchas labores de pastoreo en los pueblos, había ovejas, había cabras, todo eso se ha eliminado. Ya no hay tanto rebaño. Claro, y los espacios que ocupaba la ganadería ahora lo está ocupando por los animales salvajes. Efectivamente. Eso me lo ha explicado gente de la zona. Hago el inciso, no soy naturalista y hablo de oído. Hablo de oído. Tiene su perfecta lógica. Todos hemos visto en los meses de confinamiento fotos de animales salvajes que iban adentrándose poco a poco en las ciudades. La no presencia de humanos lo veían como un factor beneficioso para buscar básicamente alimento en lugares en los que anteriormente a lo mejor no se habían aventurado, precisamente por la presencia del ser humano, pero que ahora dices, bueno, pues no están ellos, pero están los contenedores, por ejemplo, de basura y ahí podemos rebuscar. O sea, simplemente se va estableciendo un equilibrio. Menos ganadería o menos humanos, pues más animales salvajes que van ocupando esos espacios, como decíamos. Pero bueno, seguimos avanzando. Mira, José Luis, tenemos al Martín Pescador, a la Butarda. Oye, un precioso animal. Yo he tenido la suerte de verlo, a ver, de cerca hasta donde se puede. ¿Y sabes por qué he podido verlo? Porque iba en un tractor y van siguiendo al tractor dentro de una distancia prudencial. ¿Por qué van siguiendo al tractor? Porque saben que detrás del tractor que levanta la Tierra hay alimento. Entonces, pues más o menos siempre a una distancia prudencial, porque es un animal desconfiado. El halcón peregrino, tenemos al Milano Negro, al Imoche, el Milano Real, el Cernícalo Primilla, el Búho Real. Pero no solo hay aves reflejadas. Podemos ver al lobo, el zorro, que por cierto, es el protagonista de la portada del libro. Pero una portada preciosa. El corzo, que creo que lo hemos comentado aquí más de una vez, se puede ver, sales de Guadalajara, de cualquier núcleo medianamente poblado, en 15, 20 minutos, sales en coche, vas conduciendo, y en los campos los puedes ver tranquilos, solos o en pequeños grupos. El conejo, que ya no solo está en el campo, en los polígonos industriales, en las rotondas, cuando entras en las ciudades los puedes ver. Es impresionante la cantidad de conejos que hay. Ya te digo, José Luis, lo bueno es la fotografía, la cuidada, esmerada fotografía de este libro. Y uno, José Luis, que parece de dibujos animados, no sé cuánto tiempo le costaría a su autor tomarla. Habla del ratón casero, porque claro, aquí se habla de la fauna. Y el ratón es fauna, lo que pasa es que muchas veces es que es molesto, es molesto, pero es fauna. Bueno, pues te cuento, la fotografía tiene una pelota hecha de cuerda, de estas cuerdas viejas de pita, y el ratón subida en ella, asomándose a ver qué pasa. Es absolutamente preciosa, ya te digo, como dibujos animados. Hay otra del cuco alimentando sus crías, la madre abriendo la boca y las crías metiendo la cabeza en el pico de la madre para buscar alimento. ¿Qué sabes de fotografía? Ahora no te quiero poner ningún compromiso. No, 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 digo que esas fotografías tienen que costar muchísimo tiempo hacerlas. Estar ahí buscando el momento. Yo soy más de, aquí te pillo, aquí te mato, yo soy más de foto instantánea, pero efectivamente yo entiendo que en primer lugar hay que, para hacer determinadas fotos, sobre todo en el ámbito de los bosques, por ejemplo, en primer lugar hay que mimetizarse y armarte de paciencia para que los animales se acostumbren a ti. No a ti, sino a ti, a la tienda de campaña que has puesto, que lo tomen como algo normal y eso entiendo que puede durar durante muchos días porque no solo es en vestirse de verde, sino que los animales escuchan, los animales sobre todo te huelen, los animales tienen muchas formas de intuir tu presencia y hasta que se acostumbran a todo ello y llegan a la conclusión de que eres inofensivo, pues pueden pasar muchos días en los cuales tú estás ahí sin hacer una sola foto y por eso es una tarea, o sea, unos resultados magníficos, pero muy laboriosa. Mira, José Luis, hay una fotografía de la Garza Imperial muy bonita que de ella dice Javier Alonso que es más solitaria y esquiva que su pariente, la Garza Real. La Imperial se diferencia de aquella en que el color de su plumaje es de tonos marrones y blanco. La distribución provincial es muy limitada acotándose al sur de la provincia. Pero déjame decirte, José Luis, que este libro no habla solo de animales, también contiene referencias y, por supuesto, fotografías de plantas. Habla de una que yo desconocía, que es la Quitameriendas. Quitameriendas, a ver. Javier Alonso dice de ella que la voz popular ha dado nombre a esta hermosa flor que nos anuncia la entrada del otoño y el acortamiento de los días y, por tanto, la finalización de las meriendas en el campo que se usaban como pausa a las duras jornadas de trabajo en los meses de verano. Qué nombre más bonito, y qué historia más bonita. Y por eso la Quitameriendas. Tenemos el musgo y el hongo, el boleto sedulis, la amapola. ¿Te acuerdas ese dicho? Que, por cierto, te lo he oído a ti muchas veces. Eres más de campo que las amapolas. La ofris escolopas, que es una de las orquídeas de no más de 10 centímetros que tenemos por aquí. Ah, ¿tenemos orquídeas autónomas en Guadalajara? Sí, sí, sí. Hay muchas orquídeas, sobre todo en la zona del Alto Tajo. Pero son orquídeas muy pequeñitas, muy, muy, muy pequeñitas. Pero me gustaría señalar una cosa que son las dedicatorias al principio de esta obra de la Guadalajara viva. Se acuerda el autor de una persona que hizo mucho por la naturaleza y lo hizo desde nuestra provincia. Se trata de... Lo dije que lo íbamos a mencionar de Félix Rodríguez de la Fuente. Recoge en este sentido una cita del mítico naturalista que, si me permite, José Luis, voy a leer íntegramente. Es preciosa. Mira, dice... El hombre es un poema tejido con la niebla del amanecer, con el color de las flores, con el canto de los pájaros, con el aullido del lobo o el rugido del león. El hombre se acabará cuando se acabe el equilibrio vital del planeta que lo soporta. El hombre debe amar y respetar la tierra como ama y respeta a su propia madre. Y mira, el autor, Javier Alonso, dedica la obra... Qué bonito y qué poético, ¿no? No conocía yo esta... Precioso, precioso. Esta vena poética de Félix Rodríguez de la Fuente fue un visionario en muchos aspectos. Te comentaba que dedica la obra sobre todo a las personas que de una u otra manera luchan por la conservación de una Guadalajara viva, de ahí el título, y lo hace muy especial a 11 personas y me vas a permitir que las cite con nombres y apellidos. Sí, sí, claro. Son Pedro Almancilla Fuero, Alberto Cemillán Jadraque, Jesús Ángel Jubría Navarro, Mercedes Vives Parra, Julio Ramos Bayano, José Rodenas Parra, Manuel Manteca Hernández, Luis Solano Montesinos, Marcos Martínez García, Jorge César Martínez Villaverde y Sergio Casado Iritia. Entonces, estas personas, como bien sabes, José Luis, y saben todos ustedes, son las víctimas del incendio de la Riva de Salices ocurrido en 2005, dos años antes de que se publicara este magnífico libro. Es una dedicatoria, a nuestro entender, muy sentida y muy acertada. Desde luego. Hay una parte interesante, muy, muy interesante, sobre cómo se hizo esta obra. Tú no se lo has adelantado, porque claro, a una persona le puedes decir que posee, pero a un animal no. Los fotógrafos de naturaleza pues tienen sus trucos, sus formas, sus camuflajes y el autor de esta obra pues tiene, pues eso, lo que hemos dicho, sus camuflajes, nos los muestra, tiene camuflajes a las orillas de un río, otro en invierno, un trípode invertido para fotografiar flores, como hemos dicho, la barrera de infrarrojos para los mamíferos que básicamente te hace saltar, te hace disparar el obturador. Por ahí, si me cuadra más cuando detecte una diferencia de calor, supongo que no lo sé, pero que suena... Seguramente, sí. Bueno, pues en total, José Luis, son más de 170 fotografías de las que 123 son de animales y el resto son de flores, plantas y paisajes. Y en cuanto a los paisajes, pues hay también fotografías interesantísimas de una calidad artística y de un mérito enorme. Por ejemplo, el tajo a la luz de la luna, el sabinar con las primeras luces de la bruma o los atardeceres. Un libro, como digo y repito, José Luis, imprescindible para todos los amantes de la naturaleza, de la fotografía y los enamorados de Guadalajara que lo van a disfrutar. Yo hace mucho, personalmente, que no abrí sus páginas y lo he disfrutado enormemente. Me acuerdo cuando lo hice, hice la colección, compraba Nueva Alcarria durante esas semanas en que se da el coleccionable y luego lo encuaderné, lo tengo ahí en la biblioteca de casa como un auténtico tesoro que es. Y echando la vista atrás, yo he tenido suerte de ver en vivo, en esto, que son zorros en Kerr, en la rotonda que sube desde Alovera a Kerr, la noche me paro, que hay ahí y no venía ningún coche, me paré en el arcen. Hay un zorro mirándome, no sé si ha atrapado un conejo, también he visto un búho en la carretera de La Vega, también, digo, está ahí quieto y es que había atrapado un conejo y lo estaba ahogando. He visto un zorro también en Tresplegares y Sacecorvo. Bueno, podemos ver, como te he dicho, conejos en... ¿Dime? No, 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 que digo que yo creo que más que menos todos hemos disfrutado de lo que se pone salir al campo y veros al limarillo. Claro, claro, o sea que digo que lo que podemos ver en el libro se puede comprobar luego. Por ejemplo, Corzos por la zona de Ita y Pedilla y Ita, en Mirabueno, en Sigüenza, por Brihuega, que por cierto hay que tener cuidado porque se te cruzan por la carretera. Mucho cuidado. Cigüeñas en los campanarios y ahora en los vertederos y golondrinas cuando llega el tiempo en los tejados. Entonces, yo creo que esta obra puede ser una estupenda ocasión para mirar con otros ojos a los animales que podemos ver alrededor. Oye, y una curiosidad, ¿no? Sabes que en las obras siempre están los discursos, bueno, los artículos de bienvenida de las autoridades, ¿sabes quién los firmaba entonces? Como alcalde de Guadalajara tenía unas palabras Jesús Alique y como presidente de la Diputación José Carlos Moratilla. Bueno, esto es una simple curiosidad. Lo importante, lo verdaderamente importante, digo, es lo de dentro, el contenido de esta obra, de esta Guadalajara viva que seguimos teniendo entre nosotros, seguimos conservando y queriendo. Así que, gracias a Javier Alonso Huerta por este magnífico trabajo, gracias a Nueva Alcarria y a todos los que lo hicieron posible, José Luis. Y gracias por supuesto a ti por desempolvarlo de la biblioteca y del olvido y traérnoslo aquí a Es la Mañana de Guadalajara, un libro que seguramente muchos de nuestros oyentes o por lo menos si no es encuadernado los fascículos sueltos los conservan y si me permites hablar de otro pequeño libro un momentito, no sé si nos queda mucho tiempo. Sí, sí, podemos, te eliminamos con este que yo no sé si está todavía pero seguramente si lo buscamos quizás hasta digitalizado lo encontremos. Muchas gracias por traerlo y ahora sí, ahora es lo que te quería preguntar, estamos muchas veces pensando y qué regalo, y qué regalo, y qué regalo, qué mejor regalo que un libro, un libro de, por ejemplo, uno que te venga a la mente, ¿cuál nos sugieres? Uno que me venga a la mente así, pues mira, uno de poesía escrita por un tal Esteban Provencio Hernando, oh, por favor, qué casualidad, qué casualidad, fíjate, el primero que te ha venido a la mente ahora para las ferias. Sí, Acaricio las estrellas, un libro de poesía infantil que me ha dado por escribir, no solo comento libros, también los escribo, es mi primera incursión en el mundo literario, 26 poemas dedicados al público más pequeño, ilustrados por Susana Pérez Arias, y bueno, pues que repasan los momentos más, los momentos que tienen que ser más felices de la vida de un niño o de una niña, esos recuerdos infantiles, que creo que lo hemos hecho con todo el cariño del mundo, y creo que puede ser un buen regalo para... Un estupendo regalo y que, bueno, está dedicado a los pequeños, pero cuando eres adulto y lees esos poemas, vuelves a ser pequeño. Yo es que lo he podido comprobar y yo por eso lo recomiendo tanto para regalar como para regalarse, para regalar a los más pequeños que seguramente... Me lo han dicho, me lo han dicho. Este es un libro para niños, pero también es un libro... El otro día me lo comentó una persona que lo leyó, dice, con este libro me he reconciliado con mi propia infancia. Es un libro que, bueno, habla de cosas de una infancia ya pasada. Sí, desde una perspectiva de adulto revisamos la infancia y volvemos a esos momentos que fueron espacios comunes tanto para ti como escritor como para muchos que los compartimos a lo mejor cuando todavía no conocíamos. Claro, efectivamente, porque habla, por ejemplo, de cuando nos metíamos en los charcos y luego volvíamos a casa y nuestra madre nos ponía de... Sí, de vuelta y media. Pero disfrutaba uno metiéndose en los charcos y habla de cuando jugabas en los patios con tus amigos y los elementos de juego eran los plásticos los plásticos, las maderas... Sí, lo que había por la calle y, en fin, un libro para dar a conocer a los más pequeños que seguramente les van a surgir un montón de preguntas y un montón de cuéntame, cuéntame, pero sobre todo para volver a revivir aquellos momentos de cuando los que ahora somos adultos fuimos también pequeños. Esteban, muchísimas gracias. Bueno, oye, ¿dónde conseguimos el libro? ¿Dónde podemos adquirirlo? Bueno, pues mira, se puede adquirir en las plataformas por internet, pero yo siempre digo que es mejor acercarse a una librería y si no lo tienen que lo consigan. En Guadalajara está en La Ballena de los Cuentos, en Lua, está en Alovera, en La Papelería Colores y está en Azuqueca, en Proa, en Albor y en la librería Dinos, pero si no lo tienen te lo van a traer. Vale, perfecto, pues ya lo conocemos. Muchísimas gracias Esteban por presentarnos el título de nuevo en Acaricio a las Estrellas. Acaricio a las Estrellas. Acaricio a las Estrellas. Esteban Provencio. Gracias, oye, pasa feliz noche con los tuyos y nos vemos igualmente, igualmente. Feliz Navidad, mucha suerte en el sorteo de mañana y feliz año también.